Queridos amigos, vamos acá rapidito, tenemos acá la tita de pollo bien chévere que la consigue en especial en Walmart y arrancamos rápidamente por acá. Ya le quitamos el agua, está drenadita bien chévere, a esto le vamos a añadir, vamos por aquí, 8 onzas de queso crema, bien importante que esté a temperatura ambiente, obviamente para que lo pueda incorporar mejor. Tenemos 2 cucharadas de mayonesa, usted dirá, pero yo no le echo mayonesa, yo usted se la echo porque le da un toquecito bien rico. Entonces acá venimos y le añadimos aproximadamente 3 cuartos de un pimiento, de los morrones que vienen enlatados, le añadimos cebolla lila a gusto, esto va a depender de usted, mucha gente le añade mucho, a mí me gusta porque le da mucho sabor y le da como un crujientito bien chévere. Y a esto también le puedes añadir un poco de cilantro, ¿ok? Para darle otro toque bien chévere, un poquito de polvito de ajo y por supuesto para realzar el sabor le añadimos sal, ¿ok? Venimos acá en este procesador y comenzamos a moler, ¿ok? A incorporar todos esos ingredientes y por supuesto el sabor delicioso de este dish de pollo. Vamos a ver rapidito cómo esto queda. Ya esto está listo. Otra cosita que pueden hacer, yo sé que hay muchos amigos que no tienen luz, pues mira, sencillo, queridos amigos, bueno, siempre usted recoge, ¿verdad? La esquinita para poder, ¿verdad? Que no se queden chunks ahí, volvemos y procesamos. Pero los amigos que no tienen servicio de luz pueden cortar todo bien pequeñito y simplemente mezclarlo, quedan pedacitos de cebolla y demás y queda muy bien. Así que usted no se preocupe, puede hacer el dish sin luz, así que seguimos en Día a Día y pasamos con Nelson. Dímelo, Nelson. Digo, ya no vas a llegar con las manos vacías a tu próxima fiesta navideña y mucho menos vas a pasar hambre en lo que llega el lechón, ¿ok? Así que ya tú sabes, tiene la receta del dish de pollo que la consigues en mi Facebook, Chef Edgardo Noel. Y le quiero dar gracias también a Plaza Loíza, ¿ok? El rey de los mariscos. Mientras tanto, seguimos con Casditos. Gil, dímelo. Ah, con Jay, ay, Dios mío. Jay, dímelo.